Buenos días, mi nombre es Medellín David, de la comunidad de Guadalupe, una joven líder también judicializada, criminalizada, etiquetada, por este sistema totalmente extractivista y por la mafia canadiense. Dudamos totalmente en la parcialidad de nuestra justicia aquí en nuestro sector, ya que sabemos que hay muchos intereses personales por parte de unos cuantos, ¿verdad? Y también nosotros sabemos que nosotros no estamos defendiendo solo por defender, sino que nuestros ancestros lucharon, nuestros padres lucharon, y es por ese legado que hoy día nosotros también estamos judicializados, luchando por un derecho que ancestralmente nos pertenece. Pero estamos llenos de fe, llenos de mucho amor, llenos de mucha valentía para seguir enfrentándonos a este sistema porque sabemos que no estamos peleando contra unos cuantos, ¿verdad? Entonces, como jóvenes, como garífunas y como pueblo indígena, a sabiendas de que nosotros no estamos en el plan del gobierno, pues seguimos enfrentando esta lucha, no solamente por nosotros, sino que también por nuestros hijos. Nuestras comunidades viven en un sistema de asignamiento totalmente grande, el cual nosotros somos los llamados para poder revertir esos daños que se han hecho. Gracias. 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 Gracias.